Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de España, para que no os perdáis ni una En febrero, como en muchos sitios, se celebra el carnaval que cada año cambia de fechas Las fiestas más populares del carnaval en España son las de Tenerife y las de Cádiz En marzo se celebra una de las fiestas más grandes Las fallas de Valencia, del 15 al 19 de marzo Colocan en la calle unos espectaculares monumentos de cartón que al acabar la fiesta se queman Hay muchos petardos, las mascletás, mucha música, falleras y diversión Dependiendo del año, entre marzo y abril se celebra la Semana Santa, que es una festividad muy popular en España y se celebra en todo el país Hay procesiones por todas las ciudades donde las cofradías sacan a los santos La Semana Santa más popular se celebra en Andalucía especialmente en Sevilla y en Sevilla también es famosa la Feria de Abril una gran fiesta con sus casetas donde se bailan sevillanas y se come y se bebe muy bien En junio se celebra la noche de San Juan que es la noche del 23 de junio para dar la bienvenida al verano Es especialmente conocida en Menorca, y en Alicante, que se celebra la fiesta de las hogueras de San Juan Pero prácticamente en todos los lugares de la costa la gente se junta en la playa y disfruta de esa noche de fiesta con los amigos, música y fuego En julio se celebra la fiesta más famosa de España Los San Fermines, del 6 al 14 de julio, en Pamplona Además de mucha fiesta en las calles, es muy conocido el Encierro de los Toros que se hace todos los días en las calles de la ciudad En agosto tenemos una de las fiestas más divertidas La Tomatina Una gran guerra de tomates en todo el pueblo de Buñol Un pueblecito cerca de Valencia Se celebra cada año el último miércoles de agosto Si vais, tener cuidado con los tomatazos Y en octubre nos vamos a Zaragoza para celebrar las fiestas del Pilar que es el día 12 de octubre Y esa semana hay mucha fiesta por toda la ciudad Estas son las fiestas más populares de España Pero hay muchísimas más en todas las ciudades que a lo mejor no son tan conocidas pero son muy divertidas y bonitas Si queréis saber más de cada una de estas fiestas que hacer, que ver, podéis ver los vídeos que os hemos preparado entre los dos en nuestro canal de Youtube Un saludo amigos, nos vemos en España